¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esta forma no, código bastante estoy haciendo toda toda laู่ ¿va? no, yo puedo usar muy claro si lo tengo. 2 está bien es que no me a esto tienes que verlo si, no si, no, no si, no, no si, si si, si si como, parezco si me hagas el y que va y que se vio y que se vio los de los de la ¿Has visto al idioma? El enemigo de UAV actif ¿Qué haces al lado? ¿Qué haces al lado? Ustedes llegan ¿Qué es eso? ¿Has visto? Ok Falcon Kale al ese día y ni Kali la cabeza Ya esta buena Kali la cabeza No hay posición. Alloyed Precision Air Strike incoming. Be aware. No. 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 Moving on, Peter. Gas is inbound. Marking new safe zone. He will take fire. This is our scout. The other way. The other way. The other way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! it's a it's a I don't know fight your way out and you return to the front line lose and you're finished fight your way out of this or catch the objective what the hell is that that's it ¿Qué haces? Oh, la verdad El enemigo tiene dinero Ah, ¿está eso? Ah, ¿de acuerdo? Hacemos ¿Vale, tu. ¿Vale? Ya, yo, yo No, ya esta. ¿No puede haber terminado. ¿Vale? Tienes para que, tu. Tienes para que, tu. ¿No? ¿No? ¿Lo haces? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso? Esto es lo que se ha llevado. ¡Adiós! ¡Yo, yo! ¡Ah! ¡Láme! ¡Dapá! ¡Yos soldó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La historia deworthy! ! ¡Suscríbete! ¡Seanov! ¡La historia de atrás de repente! ¡Mac bearé! Pues mira este es un oscuro Soch Sven de la abuela Luego, a la abuela Una enorme a arriba Si te cubiste la abuela Eh, ¿cumbió? Sobana Si hay un insens es que el tiempo ¡Ey! 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 aah aah ah la ah ah No entiendo, no entiendo un poco. No entiendo, no entiendo un poco. ¿Como? ¿Se ha puesto aquí? ¡Estamos ubicados en un poco! ¡No! 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 ¡¿Tú quebraron? ¿Idió la baixa? Diga que me puse Diga que me puse No, no me puse Ahora en mi soy No, no me puse Disculpe Impeñame Láquí ¡Vamos! eeeh gas is moving in new safe zone highlighted supply run contract marked go take one a mass setting rally point uggilo bilano ko hehehe 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 oh contract failed your time ran out enemy uav active 25 a left keep your eyes peeled enemy soldier nearby yes he's moving hehehe 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 move to the target area you don't have all day hehehe doy heli chopper hehehe 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 hmm... hehehe 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 y 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